Mirá, yo estuve en el 2011 en el casamiento del hermano, desde Londres, que fue una parafernalia brutal. Estuvimos como 15 días, nos fuimos un día nomás en teoría para transmitir. No había, no había, no había... No, no, pero era como todo muy lindo, al contrario, fuimos por poco tiempo, nos quedaba más tiempo. Sí. Allá sí que en esa época era todo un protocolo impresionante, seguridad, era el... Es el directo a la corona, este chico, si el padre aplica a favor... Perdón, vos te metiste igual al príncipe te veniste vestido, ahora que veo. Le prestaste el saco. Les mando saludos a mi vestuarista Patricia Lajován-Paola, que me tuneó con un Sonia Riquiel. Gracias, vos. No, estás, ni esos piecitos, mirálo. Estos son de acá, son los amiguitos, estos los usan los príncipes, los reyes, Connie lo conoce bien. Que les odio que tiene que desfilar, Robertito. Sí, bravo, Robertito. Qué delicatese, Robertito. Qué linda las patuflas. Parece el móvil de la Guardia Real, viste, una tonelada. Así te apreciamos. Es así, te ha gastado. Precioso, precioso. Ay, es una delicatese indivina. Después, ¿sabés quién me lo pide, no? ¿Quién? Nicole. Nicole. Nos compartimos vestidor. Sí, nos vestimos. Lo que me sorprendió fue realmente la historia entre ellas. A ver, es improbable que de 10 y millones y millones de personas, una chica, actriz, del origen de donde viene, de Estados Unidos, de la raza de donde proviene, etcétera, etcétera, forme parte de la corona inglesa. Y además, lo que me pareció más cool es que el casamiento fue mucho más sencillo. Descontracturado. Más cálido. El príncipe Carlos fue el que le dio la posibilidad al coro gospel de cantar. No es que lo eligió. La reina se quería matar, pero bueno. La reina, ¡qué horror! La cara de la reina es un tema aparte. Es lo más. La reina es como el canario de la realeza. Ella es inimputable. Es una mujer que está más allá del bien y del mal y la ama. Sí, la tienen mucho. Y cuando llegó, me acuerdo en aquel entonces, que llovió a cántaros. Sí, buen augurio. Claro, boda... No había mojada, no había afortunada. No llevaron los huevos a las monjas. No había mojada, no había afortunada. Es fertilidad, es fertilidad. Claro. ¿Bien? Y tres tuvo, imagínate. La verdad que la diferencia fue muy grande. Este momento me gusta cuando le hice... Estás amazing. Lloró él, ¿eh? Eso emocionó. ¿Qué? Él le dijo... Sí. Estás hermosa, soy tan afortunado, le dijo a nivel río. Mirá, mirá si no parece una princesa de Disney. Igual sabía que le iban a leer los labios, ¿no? Mirá. En serio, mirá, fíjate, si Disney la ve, no está muerto, ¿no? Pero si la ven los creadores de Disney de una película, la pueden... La chica tiene cara de dibujito animado de Disney. A Mulan, es verdad. Sí, entre la Pocahontas, la princesa y el sapo, una cosa así, ¿no? ¿Cómo, cómo? Ah, no, pensé que era bien. Ella está hermosa. Ahí está, le estamos escuchando ahí el audio. Con mi cuerpo te honro. Con mi cuerpo te honro. Con mi cuerpo te honro. Y además, ¿sabés qué? Ella, al ser a Cris, interpreta de manera fantástica lo que tiene que decir, ¿no? Es que titubeó ni un minuto, ¿no? Lo practican igual. Qué divino. Tipo Leticia, ¿viste? De España, cuando aprendió a hablar y dijo todo. Y cuántas licencias se tomaron, ¿no? Sí. Podían haber evitado la pobreza, en la... Total, nunca va a ser pobre esta mujer. Podés ciclar todo lo que dice... Con tantos cambios protocolares podían haber reducido la fórmula, ¿no? Pero es estandar, ¿no? La iglesia, eso. Es una fórmula estándar. Sí, está estandarizado. Bueno, pero... Tanto en la salud como en la enfermedad. En la riqueza como en la pobreza. Y además lo dice Felipe, se ha cambiado en su momento también. Pero la corona inglesa es muy tradicional. Y cuando son anglicanos también, ¿no? El vestido, que tiene una línea básica al cuerpo de Givenchy. Y lo que tenía el acento era el manto. Que tenía todas las flores bordadas de los diferentes... El cuerpo y tres. Exactamente. Divino. De la corona inglesa. A mí me gustó más que el de Kate Middleton. ¿Te gustó? Es que esta chica va directo... ¡Más canchera! Sí, más canchera. Ella va directo y sabe lo que tiene que hacer. O sea, no es que... Kate estaba medio... Perdida de sí, estaba medio perdida. ¿Qué? Son distintos lugares. Kate Middleton va a ser reina. Tiene otra presión, tiene otra mirada. De hecho, al príncipe William jamás lo hubieran dejado casar con una plebeya. Me quedé con la manito inglesa. Sí. Jamás lo hubieran dejado casar con una plebeya. Está funcionando bien el wifi. ¿Qué qué? ¿Por qué se puso una caja de bofón en la Zabeca? Se van a vivir... 150 metros. Se van a vivir aún 125 ambientes. No, 125 metros. No saben si es un exceso de lujo. Sí. O si realmente es algo muy paupérrimo para lo que es ellos, no para lo que somos nosotros. Mirá la carita de... Van a hacer vecinos, perdón, de William y de Kate en el castillo de Windsor. Eh, William, tenés azúcar. ¿Qué pasa vos, William? Así. No, y la mantención. La abuela les regaló una casa a cada uno en las afueras de Londres, cerca de Richmond. Entonces, ellos van a estar en tu entera. Ahí, en las afueras. Como Berja de Pormelio. ¡Ay, nadie! ¡Ay, nadie! ¡Ay, nadie! ¡Ay, nadie! ¿Quién te pareció? ¡Berja de Pormelio! ¡No! Pero escúchame, en el año 2005 este muchacho vino a la Argentina. Yo trabajaba para la revista Caras y le hicimos un... Bueno, una guardia colgada en los árboles, corriendo hasta lobos. Sí. Al campo de una familia muy conocida. Ah, pensé que a lobos. No, no, a la localidad de Guillermo Lobo. Y el chico, en un momento, nos dicen, está comiendo chorizo. ¡No! ¿En dónde? Y nos acercamos al príncipe, nos saludó, nos dijo que nos detestaba, pero que por favor le dejáramos hacer la foto. Comer tranquilo chorizo. Claro. Pero que los detestaba por ser paparazzi. Sí, por todo. Bueno, su mamá se murió por los paparazzi, chico. Y después fuimos a una pulpería, acerca de lobos. El pibe la pasó fantástico, jugó al pool. Hicimos como 5 o 7 páginas de la visita de Harry. De esa cobertura esa. Se quedó 20 días más, que la gente no sabe, salió con una chica argentina. ¿Con quién? ¿Con quién salió? ¿Con quién? No digas nada. Una chica del Jockey Club. ¿Quién te estamos preguntando? ¿Una de las trisitas? No, que en ese momento estaba de novia. ¿Una de las trisitas? ¿Una chica que estaba de novia? ¿Una de las trisitas? No, esa era Paulina, la hija mayor de la trisiza, que la relacionaron con el hermano, con William, que también fue estafa de la revista. Pero este muchacho, cuando llegó a la Argentina, dijo, quiero conocer la carne argentina. ¿A quién? Claro. ¿A quién? No puede. Dale, nos da menos acá. Yo no he pedido nada más. No puedo. Nosotros la conocemos. Bueno, por eso, yo después lo escribió. Ya la nombré. Comió un choripén. ¿Do you know, please? ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! ¡No! Sí, claro. Concepción. Concepción Blackhead. No sé, bueno, me lo sé. Bueno, muy bien, muy bien. Está bien, me encanta. Es lo mejor, la concepción. Está por ahí. Estás conmigo. A tu mirada. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que esta no es una boda oficial, porque no se casó ni el rey ni el futuro rey. Entonces es un miembro de la familia real, supuesto con todas las miradas propias de esperar un súper protocolo y algunas cosas se súper aflojaron. Asadar, ella era muy charlando con su suegro, aflojada, yo creo que de los nervios, para no mirar hacia los costados, pasó por al lado de la reina y no le hizo la reverencia. Eso sí es falta de protocolo. ¡Cachetazo! ¿Decís que la reina eso se lo guarda? ¿Tiene un librito? ¿Qué hizo lo mismo también? Ahí está en Blacklist. Ahí la ponen. ¿Qué hizo lo mismo? ¿Se olvidó? Pero creo que se has olvidado de los nervios. Pero ella venía como relajada. O sea, que te gustó un poquito más de formalismo. Sí, sí, creo que esta cosa de acá estoy yo, vengo bien plantada y un poquito hago lo que quiero. De hecho, no era un reverendor, era un obispo activista que hizo un sermón un tanto eufórico, ¿no? Sí, habló de los ojos de los ingleses. Sí, habló del amor, pero a los ojos de los ingleses, vos fíjate que estaban algunos mirando el piso, el techo, Camila se reía abajo. Igual, viste que es como aburrido cuando se ponen a hablar mucho. Sí, habló por ti. Fue lindo, pero habló mucho. La Pamela de Camila eran gallinas aplastadas, ¿no? Ahora después vamos a ver lo fascinante de las palabras. ¿Qué le gustó y qué no le gustó al señor Mauro? Pensando en su boda también, tal vez, ¿no? ¿Robó ideas? Sí, tú robaste ideas. Con Clarisa. Sí, vi que somos muy parecidos con los ingleses, sobre todo las piñas que hubo al final o durante la fiesta. Se dieron trompadas, vi que en eso nos parecemos bastante. La gente fue la parte más activa que le prestó atención. Mirá, ese es el long walk, allí es lo que dice Mauro. El largo camino hasta la entrada del... Exactamente. No, lo vio son los 50 metros. Y lo que dice Mauro es cierto, la gente allí tuvo la posibilidad, después del festejo, de chupar, porque a los ingleses les encanta festejar, y con un picnic. Y cada una de las personas que participó, que estuvo allí, recibió una pulsera cuando ingresó a Windsor y le regalaron, por ejemplo, cervezas y demás, y tuvieron el espacio. Un kit, un kit. Claro, un kit. Y ahí se dieron, ¿no? Porque ganó mucha kit en Inglaterra con esto. ¿Cuándo fue la recaudación de la cerveza? ¿Cuánto? Bueno, 91.000 pintas, 13 millones y medio de dólares de cervezas. Bueno, recordemos que una de las funciones de la monarquía, por eso a veces dicen, pero ¿cuál es la función de los países que todavía conservan la monarquía? Es promover el turismo. Muchas veces, por ejemplo, en el estado de Mónaco, en Mónaco, que es un principado, en realidad la función también en la monarquía inglesa, muchas de las cosas que se hacen en torno a ellos tienen que ver con promover el turismo. Y este casamiento, que fue tan promocionado, 150.000 personas había viéndolo, realmente trajo mucho dinero. Y además, este casamiento costó 32 millones de dólares. De libras esterrinas. Exactamente. No, pero en dólares, en traducción, son 32 millones de dólares, lo que tengo entendido. Pero lo que ganó el Reino Unido fue, pero lo que algunos deben decir, hay que decir, por ejemplo, que quienes hacen y quienes mantienen vivos a los miembros de la realeza son los medios. Somos nosotros. Hay una revista muy importante, que no voy a dar el nombre, pero que tiene un buró en España. Y todos los principados y las casas reales pagan un fee mensual para que sus reinas, sus príncipes, las amantes, los mantenga vivos porque es la fantasía.